He avisado a casi nadie de que estoy en Extensible, tío. Se lo he avisado a gente en plan... A mi novio, a mis padres, gente de trabajo y tal, ¿sabes? Amigos, amigos no. Amigos no. Chicos, si se hace muy largo el Extensible, que sepáis que podéis venir a hacerme compañía cuando queráis. Y que podéis venir a mi casa y todo eso. Tengo camas y de todo. Tengo Playstations, tengo Coca-Colas. Podéis veniros cuando queráis, chicos. Gracias. Voy a reenviar este audio también a otro grupo. Aquí está 777, sí. Aquí, este es el grupo de... De... De esto, de piratas. Mando esto aquí. Ahí está, ya está. Vale, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más?